Una muñeca que nos ha encantado independientemente de la edad que tengamos y Cristian nos trae una historia muy padre. Pues ya saben que a mi Barbie me encanta, entonces vean lo que en esta ocasión preparó Barbie y un hotel muy importante para nosotros. Luego de un experimento en el Hotel Hilton de Buenos Aires, el Hilton Santa Fe de la Ciudad de México replicó la idea de crear una habitación temporal totalmente rosa y tapizada. Cual auténtica casa de Barbie, con muebles exclusivamente fabricados para ello y hasta instrumentos musicales. Todo con el fin de tener una estancia súper divertida y de que las niñas se sientan Barbies por un día. Esto estará disponible hasta el 15 de agosto en categoría especial. De ello nos habla Jerome Luciani, gerente del Hotel Hilton Santa Fe. ¿No es condición que venga una niña a hospedarse? Absolutamente, para nada. Como te dije, muchas mujeres ejecutivas ya pueden ser, o sea, están interesadas y ya hemos tenido solicitudes de reservación. Pero también hombres, ya sea que sea un coleccionista, porque hay muchos, y Barbie es una marca coleccionable, pero también todos los ejecutivos que son papás de una niña que quisieran hacer esta conexión con su familia y con su niña, esta conexión emocional, pues se pueden hospedar aquí. Y ya también te voy a decir, hemos tenido solicitudes. Y así el papá puede sacar fotos de la habitación, un selfie y la manda a su niña y hace esta conexión. Y muchas veces, de hecho, es muy impactante porque los hombres que viajan mucho, sufren mucho de estar lejos de su familia y es una manera para nosotros de hacer este lazo emocional y esta conexión. También pueden venir amigas, ¿no? Totalmente. Ahí sí, bueno, es el lugar perfecto para hacer una pijamada, una celebración de cumpleaños, pasar un fin de semana en familia. Esta habitación está comunicada con una habitación estándar, King, ¿no?, donde se pueden quedar los papás. Y aquí la niña, o como es una habitación doble, de una a cuatro niñas sin ningún problema para hacer una fiesta y pasar un fin de semana. ¿Puedo venir con mi novio? Sí, totalmente. Ok, Jero, pero no te pongas nervioso. Para que te sientes como princesa. Muy bien. Ahora, platícame de los muebles que se hicieron especialmente para esta habitación, pero que es la misma cama Serenity de Hilton, ¿correcto? Es correcto. Realmente, prácticamente lo único que se mantuvo en la habitación son los muebles que están integrados, como los clósetes, pero se vistieron, la tele y las camas. Las camas también se vistieron por completo. Todo lo que ven en esta habitación son diseños exclusivos de Barbie y se hicieron especialmente para esta habitación. Todo, y de los cojines, los muebles, los cuadros, ahí los accesorios que tenemos, hasta el baño es totalmente diseñado. En la habitación de Barbie en Hilton Santa Fe es posible pedir tu propio menú, como la pizza Pinkalicious y una serie de platillos muy divertidos para niñas de todas las edades. Para RCBP, soy Gabriela Morales Casas, en la cámara Fernando Chávez. Pues bueno, ya vieron que Gabi es un poquito más fanática que yo de Barbie, pero la verdad esta propuesta me parece muy linda, sobre todo para las pequeñitas. Ahora que se acerque el día del niño, a lo mejor podrían organizar como, dijeron que creo que cuatro niñas pueden estar en la habitación, a lo mejor como un día de Barbie y que todas se disfracen y que vayan y pasen como un día muy rosita, muy lindo y así. O sea, me parece como una propuesta muy muy linda, pero sí un poco más para las pequeñitas, porque bueno, yo no me veo como que yendo al hotel y rentando mi habitación de Barbie, ¿no? Pero es una idea muy muy linda, la llevaron muy bien a cabo y bueno, pues es el mundo de Barbie como en la realidad, ¿no? Que es el sueño de todas las niñas. Ahora. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!